Ama Audiolibros presenta Oraciones del Cristianismo Acordaos, Virgen María. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección implorando vuestro auxilio haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a vos acudo, Madre, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Madre de Dios, no desechéis mis súplicas. Antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. 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 Amén.